Una sequía que no rompía desde mediados de diciembre, consiguió la selección de Alcaldas que empieza a ver a su capitán ya rodar y lo que decía, hoy iba a llevar el brazalete Marcos Blanque, no es lo que se esperaría porque hasta ahora el segundo capitán había sido Álvaro Jiménez y gol del Reus, el Reus que venía de una contra muy rápida y ya sabéis que a Alcaldas estos primeros minutos le acostumbran a pesar un poco no va a ser eso, busca por la izquierda, derecha, busca ahora el disparo final, no ha habido suerte Reus que busca marear un poco más a Alcaldas Didac que defiende ahora al hombre de la bola, el Marcos Blanque que quería salir de esa presión ha habido un poco de dificultades, ahora centraba con un pase de cuchara Roger Presas a Marc y después del rebote encuentran los mismos que decía Roger Presas y Marc Contález y esto va a ser gol, 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 para Marjulia que está muy concentrado, espera al pitido del árbitro va Juliá, venazaba con el directo Gisbert, uy, que buscaba sacarla con el mismo stick, con esto ha generado un espacio a su derecha y lo ha sabido, como vemos a la que el Caldas opta por una... ¡Hola! ¡Qué disparo, golazo! De Chevy Burry que le estaba costando mucho más El Reus va a anotar el 2-3 Juliá amenazaba con el disparo directo otra vez por derecha, por izquierda, otra vez por derecha y ha parado Gisbert Muy bien ahora el ánimo a Gisbert, que sobre todo en casa no estaba teniendo la mejor efectividad en este tipo de disparos aunque... ¡Ueh! Pues mira, ha sido poner a Pons y el gol que entra, gol del... y Marcos y Xavi claramente son los que se quedan atrás Eh... Cristian que regateaba, encontraba a Bargontález, ahora son 2 contra 4 Marc que tiraba de talento propio, se ha guisado, el mismo la jugada ha encontrado el primer palo, donde tanta rabia da Muy flojito desde lejos, que acaba de un remote, que acabará en un 1 contra 1 de Aragones con Jordi Pons Ha sido buena la acción de Pons, Xavi Gurri le daba el aprobado con la... con el guante ¡Uy! Ahora un disparo desde lejos ¡Uy! Ha sido el remote para Marc González y ha quedado otro remote para Xavi Gurri ha encontrado el palo corto y esto ha sido gol, 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 gol Gol del Caldas, del Caldas González El Reus que recupera Aragones con Marc Juliá, que ya os digo, no para de anotar Ha acabado entrando y salir a la escuadra, no ha sido así Xavi Gurri ahora ha buscado un remate desde lejos al segundo palo La vuelve a tener el Caldas, Roger Presas, con un forcejeo que ha acabado para el Reus, ahora la recuperaba al Caldas y se ha acabado, final, 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 final Empate para el Caldas que le ha ido de muy poco